La empresa Blue Cross and Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros, presentó la sexta versión de la conocida Semana Más Saludable y la carrera caminata familiar 5K a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer. La actividad se desarrollará del 9 al 15 de abril, haciendo de esta semana un festival deportivo para toda la familia. Este año, por sexto año consecutivo, estamos culminando el cierre de nuestra Semana Más Saludable con este evento deportivo, que es la carrera caminata familiar, pero que adicionalmente tiene toda una serie de actividades deportivas asociadas al mismo, como lo que son yoga, masajes post caminata, danzatón con gaviñazo, actividades de calentamiento, toda una serie de actividades infantiles, brinca-brinca, pintacaritas, paredes escalares, en fin, para que esta actividad, este cierre, sea para toda la familia. Como bien decimos, la actividad principal, que es la carrera, es familiar, para que vengan desde los más chiquitos de la casa, los papás, los deportistas, pueden traer a sus mascotas y aprovechar, conocer y hacer algo de deportes. Hay que mover el esqueleto. Lo que estamos promoviendo es cambio de estilos de vida. La semana más saludable cerrará con una carrera caminata familiar de 5K, con una inscripción de 10 balboas para niños y 15 balboas para adultos, de la cual 10 balboas serán donados a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer. Esta para nosotras es una carrera bien importante, muy importante porque no solamente aporta recursos económicos que los necesitamos, porque son muchos niños con cáncer, sino que también es como una comunidad que todos los años se organiza para participar y además para tomar contacto con esta realidad del cáncer infantil y tomar contacto también con prácticas saludables, que a nosotros nos interesa muchísimo. Fan League siempre está promoviendo este tipo de acciones, que nosotros tomemos responsabilidad sobre nuestra salud. Es la forma más efectiva de prevenir el cáncer. El día de la carrera se entregarán más de 5 mil dólares en premios divididos en 10 categorías.